Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirle que no puede ser. Pensar que llegaron a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto pesar. Pensar que llegaron a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto pesar. Vivo sin conocerte, puedo vivir sin ti.